Un peinado muy fácil y rápido que te ayudará a bregar a donde sea que vayas, llamado el peinado mariposa. Para este peinado lo único que vamos a utilizar es una cola y nuestra crema para peinar será el queratina con antioxidantes. El paso número uno será aplicar nuestra crema para peinar, será el queratina con antioxidantes, seleccionar un poco de nuestro cabello en la parte superior y amarrarlo con la cola. Y separamos el cabello restante que quedó abajo en dos. Introducimos dos dedos encima de la cola y enrollamos un poquito el cabello restante para poder meterlo de arriba hacia abajo por el huequito que acabamos de hacer. ¡Y listo!